En Jauja, un camión que se dirigía de Lima a Huancayo cayó al río Mantaro a la altura del kilómetro 58 de la carretera central. El ocupante, Noé Valero Torres, logró sobrevivir a la caída y fue trasladado al hospital de Jauja. Sin embargo, el conductor del vehículo, Godofredo Lázaro Julcarima, desapareció en el accidente. Los efectivos policiales del control de carreteras de Acoya y la comisaría de Pachacayo llegaron hasta el lugar para iniciar la búsqueda. Hoy anda humá la voz.